Estamos en el módulo 3, captación y gestión de proyectos internacionales y concretamente en la segunda parte de la unidad 5. Entonces, después de haber visto los conceptos relativos al paquete de trabajo y la definición lógica de las actividades de mi proyecto, pasamos a ver un concepto muy importante, el concepto del impacto. Bueno, este aspecto lo tenemos que tener en consideración para poder redactar de la mejor manera la parte G de la propuesta, donde explícitamente nos piden que expliquemos el impacto del proyecto. Lo que nos pide el Description of Work es cómo usaremos los resultados de nuestro proyecto, cómo se alcanzarán estos resultados y cómo los grupos de interés también serán alcanzados e involucrados durante la vida del proyecto y cómo luego el proyecto beneficiará a los grupos de interés tanto a nivel local, nacional, regional y también a nivel europeo. Por lo tanto, nos piden que describamos y estructuremos nuestra descripción de acuerdo con los varios niveles de impacto y los varios grupos de interés que hemos identificado como beneficiarios de la acción. Y tenemos en una segunda parte del apartado G también describir cómo específicamente vamos a llegar a los grupos de interés una vez el proyecto esté finalizado, o sea, lo que os comentaba antes, por ejemplo, en el caso de la creación de un máster, cómo aseguramos que habrá más promociones, que hacemos un recruiting de estudiantes efectivo para que el máster no muera al acabar la financiación, sino que perdure en el tiempo como un valor de la institución. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, resultados y el impacto. Nuestros resultados tienen que tener un impacto, ¿de acuerdo? Este impacto puede ser de dos tipos, a corto o medio plazo o a largo plazo. Entonces, si hablamos de impacto a corto o medio plazo, hablamos del impacto que yo genero durante el proyecto o hasta un máximo de dos o tres años una vez finalizada la acción. Y los beneficiarios, por lo tanto, son los partner countries, es decir, las instituciones de identidad superior socias del proyecto, más, en definitiva, las autoridades competentes a nivel de educación superior y también el mercado laboral, en la mayoría de los casos. Y además, desde el consorcio de otras universidades a nivel nacional, también regional o internacional, dependiendo un poco del tipo de proyecto, si es medida estructural, si es proyecto joint y si es nacional o, digamos, multipaís o multiregión. Y luego, bueno, hablamos de impacto a largo plazo cuando hablamos de hasta a partir de tres años después de la finalización del proyecto. Aquí también los beneficiarios pueden ser a nivel nacional, regional, de otras universidades, de las mismas universidades, región o a nivel internacional. Todo esto lo tenemos que tener claro muchísimo nosotros para reflejarlo de una manera clara y limpia a lo largo del apartado G de la propuesta y hacer también referencias a lo largo de toda la propuesta. Entonces, para cada paquete de trabajo tenemos que detallar nuestros resultados principales, el target, quién se beneficiará de mi resultado, y cómo vamos a llegar a obtener este resultado, y cómo podemos alcanzar este target. ¿De acuerdo? Entonces, en esta diapositiva sí que se resume un poco cómo podemos, digamos, planificar todo esto. Este es un matrix, ¿ok? Un matrix que nos, digamos, contempla el nivel de poder de los grupos de interés y el nivel de interés, ¿ok? Entonces, es un matrix que podemos usar a la hora de, digamos, antes de redactar el proyecto para planificarlo, para identificar por esto nuestros grupos de interés y cómo vamos a llegar a ello, ¿ok? Entonces, aquí podemos poner, digamos, a todos aquellos grupos de interés que tengan un alto poder y poco interés. Aquí, digamos, también alto poder, pero muchísimo interés. Entonces, por ejemplo, en el primer caso los tenemos que mantener satisfechos, pero no tenemos que, digamos, sobrecargar de información, porque si no, prácticamente los aburriremos y no harán caso de nuestro mensaje, ¿de acuerdo? Pero aquí, si hablamos, además, de más interés, sí que los tenemos que involucrar constantemente en la acción y los tenemos, sobre todo, que satisfacer. Imaginaros, en una medida estructural, el Ministerio de Educación Superior, aquí está. Ellos tienen que estar involucrados como socios, ¿vale? Tienen que, por lo tanto, colaborar, estar al frente, a la primera línea, y además los tenemos también que tener bastante satisfechos para que ellos respalden nuestro proyecto y, por lo tanto, nos hagan como un endorsement, un apoyo de los resultados que serán sostenibles en el tiempo. Sin ellos, si ellos no apoyan nuestra propuesta de mejora de la reforma de calidad de la educación superior de mi país, esta reforma nunca se va a llevar a cabo. Por lo tanto, los tenemos que tener satisfechos y los tenemos que involucrar en las actividades para que digan su opinión, aporten su grano de arena, sus necesidades, su visión contextual del país, por ejemplo, y, por lo tanto, lo que se cree sea sólido y luego se puede implementar. Y luego, si hablamos de los grupos de interés con menos poder y poco interés, pues lo que tenemos que hacer con ellos es no aburrirlos con demasiada comunicación, básicamente, y los que son más de interés, que probablemente serán, por lo tanto, nuestros socios, sean los socios del proyecto, las personas involucradas, sí que tenemos que trabajar con ellos y todos, digamos, al pie del cañón, trabajar con ellos todos los días y desarrollar todas las actividades. Entonces, este matrix yo lo he querido poner porque creo que es muy interesante a la hora de racionalizar un poco mis grupos de interés y saber también qué acciones podemos hacer para llegar a ellos. Por ejemplo, no es igual llegar a un ministerio con el cual, por ejemplo, podríamos llegar a través de una mesa redonda o de una reunión, digamos, de policy level y no es lo mismo llegar a ellos como llegar a los project partners o a los estudiantes. Por lo tanto, a través de este matrix se puede, digamos, racionalizar sobre qué grupo de interés, qué perfil tienen y, por lo tanto, proponer en los paquetes de trabajo y explicar y confirmar en la pasta 2G de impacto cómo llego a cada uno de ellos. De manera que, digamos, todo esto puede asegurar la correcta explotación de los resultados y la sostenibilidad en el corto, medio y largo plazo de mis resultados. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, un ejemplo de cómo desglosar prácticamente el impacto es por resultados, ¿vale? Por ejemplo, un proyecto de fortalecimiento institucional clásico donde uno de los resultados principales es que prácticamente se ha llevado a cabo la formación para la unidad de investigación e innovación que hemos creado en las universidades. El target, por lo tanto, serán las unidades, las universidades, los ministerios y otras universidades. Otras autoridades competencias, por ejemplo, ciencia y tecnología y también los de Goldberg, por ejemplo, el mundo laboral. ¿De acuerdo? ¿Cómo se alcanzará esto? Con un estudio detallado de las unidades para ver las universidades que existen ya en sus universidades para entender si necesita una unidad nueva porque no la tiene o la modernización, por ejemplo, de las existentes y modernización en qué sentido, ¿no? ¿Qué tipo de modernización? Un plan de sostenibilidad de la unidad que he creado que sea sólido, bueno. Explotar la experiencia de los socios europeos. Un training plan que sea relevante para el staff que va a trabajar en dichas unidades. Una definición de los topics, de los temas y de los materiales muy exacta. Y también la posibilidad de proporcionar training en distintas modalidades, por ejemplo, presencial, online o materiales complementarios de formación. ¿Cómo llego al target? Que el target es el grupo que acabamos de comentar. A través de una estrategia de diseminación y de networking intensiva. Y por lo tanto, el beneficio será a nivel local, nacional y, digamos, para las instituciones que participen o no en la acción. Y entonces, a continuación, lo que nos pide Erasmus Plus es rellenar esta tabla donde, esas dos tablas donde tenemos que desglosar los short-term impact y el impacto a largo plazo. Por lo tanto, nos piden qué tipo de impacto, el target, o sea, qué tipo de resultado va a crear impacto, qué tipo de target o beneficiarios, indicadores cuantitativos y cualitativos, tanto para el corto plazo como para el medio plazo. Y aquí os he querido, digamos, añadir un ejemplo de tabla con un impacto a corto plazo y a largo plazo. ¿De acuerdo? Y aquí podéis ver un poquito cómo se puede explicitar esa tabla que es muy clave porque tiene que concordar con el apartado narrativo correspondiente con el marco lógico y con los paquetes de trabajo. Como podéis ver, estamos añadiendo, entrando en detalle en varios apartados y el tema de la coherencia, como ya comentábamos, es un tema clave. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os agradezco de nuevo vuestra atención. Terminamos la parte 2 de la unidad 5 y ahora seguiremos con temas de difusión y explotación de mis resultados. Muchísimas gracias.